Me preocupa la extrema derecha y el neofascismo en toda Europa y por lo tanto se llame Vox, se llame Salvini, se llame Le Pen, se llame como se llame, me preocupa y yo creo que aquí lo que tendríamos que exigir es que toda formación democrática rechace absolutamente a cualquier formación que tenga un posicionamiento como en el caso de Vox. Lo que hemos escuchado este fin de semana son posicionamientos antidemocráticos, contrarios a los derechos humanos, contrarios a la constitución española a la que se supone que hacen referencia, pero luego han hecho proclamas que son absolutamente contrarias a la constitución, o sea contra los derechos de las mujeres, contra los derechos LGTBI, contra los derechos de las personas migrantes, contra Cataluña, es decir, son profundamente antidemocráticos. Y creo que ahí todas las formaciones de izquierdas y de derechas deberían tener una posición nítida de rechazo, de rechazo a una posición que creo que es un partido que no es que sea más o menos de derechas, es que es antidemocrático y es así como lo tenemos que calificar, es antidemocrático y amenaza la convivencia, amenaza la seguridad y amenaza el estado del bienestar en Europa. Evidentemente también tenemos que preguntarnos qué se está haciendo mal en Europa para que formaciones de extrema derecha y neofascistas estén resurgiendo después del horror de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puede ser que eso esté sucediendo? Y ahí creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo por garantizar servicios públicos de calidad, por garantizar efectivamente cubrir las necesidades básicas de la población. Creo que eso tiene que ser la prioridad máxima de cualquier gobernante, actualmente sea a nivel municipal, autonómico, estatal o europeo. Porque efectivamente hay que garantizar los pilares del estado del bienestar, que es la mejor defensa contra cualquier propuesta neofascista que amenace la propia idea de la democracia.